Por fin me dieron la visa de Estados Unidos, tengo mi pasaporte dominicano visado por 10 años. En este video te voy a decir todas las preguntas que la cónsul me hizo. Pero primero, hay que celebrar esto señores, yo había ido dos veces, una en el 2016 y la otra en el 2018 y me la negaron. Es cierto que mi vida ha cambiado mucho desde ese entonces y bueno, ahora pues todo fue muy relajado, rompía algunas reglas que tenían por ahí, la gente que ofrece asesoría migratoria para el visado. Yo no respondí ni que sí o no y que solo lo que me preguntaban iba a responder. Lo hice diferente en esta ocasión y me fue excelente. Me sellaron el pasaporte el mismo día y aquí te voy a explicar todo lo que pasó. Miren, yo llegué con dos pasaportes porque ya tenía un pasaporte lleno de sellos que es este que está aquí. Y miren, este pasaporte está lleno de sellos. ¿Qué yo hice? Cuando lo fui a llevar, ustedes saben que la entrevista de Estados Unidos es muy diferente a otros consulados o embajadas. Yo traté de usar todo a mi favor para salir positivo ahí. Pues yo, como tengo un pasaporte nuevo que lo había sacado esa misma semana de la cita de Estados Unidos, pues yo me llevé mi pasaporte lleno de sellos, claro que sí, y se lo puse alante cuando la consul me lo pidió. Cuando ella estaba ojeando el pasaporte lleno de sellos, yo digo, ay perdón, yo me inscribí con este pasaporte, con el que está lleno de sellos, así literal, que está lleno de sellos, pero meterlo en su mente, de que yo he viajado mucho por si no me hace esa pregunta, porque ustedes saben que no siempre preguntan lo mismo. Según el perfil te van a preguntar. Cuando ella me pasó el pasaporte lleno de sellos, ella tomó el pasaporte nuevo y me fue haciendo las preguntas. La primera pregunta que me hizo fue, ¿ha viajado a Estados Unidos? Le digo yo, no, he viajado a Estados Unidos. Me dijo que, ¿cuál es el motivo de viaje? Y le digo que quiero, los romanticé, pues es la verdad, quiero hacer esto, que voy a decir, no mientan nunca. Yo no mentí. Le dije, yo quiero vivir la experiencia del 4 de julio allá en Estados Unidos, quiero ver esos fuegos artificiales, siempre he visto eso, y me ha llamado la atención, quiero documentar eso. Entonces ella me pregunto que aquello me dedicaba, yo le dije que soy influencer, bloquero de viajes, y también organizo tours dentro de República Dominicana. Cuando yo le dije que soy bloquero de viajes, me preguntó que cuantos seguidores yo tenía, y que cómo aparecían las redes sociales. Yo vi la gloria cuando me hicieron esa pregunta, porque en las ocasiones anteriores no me preguntaron eso, y yo quería, pero en ese momento como que las redes sociales no eran tan importantes como ahora. Recuerden que en el formulario de Estados Unidos, perdón, se habla muy rápido, ustedes lo ponen lento. Ahora ya tú puedes colocar las redes sociales, y si usted tenía la duda de que si lo pueden buscar las redes sociales, la respuesta es sí, yo lo viví en carne propia, me buscaron ahí mismo gente en la computadora. Ahora, antes, o sea, antes de tu entrevista no te van a buscar, porque esa gente no tiene tiempo para eso. Eso es ahí, lo que tú demuestres en esa entrevista es lo que valen, en realidad. Entonces ella me buscó en su computadora, y según lo que ella me dijo, pues ella me buscó en Google, porque cuando yo le dije Aquaman RD con Q, ella me está buscando, fue súper amable, para mí que ella era boricua, porque hablaba más o menos así, era de Puerto Rico. Y ella me dice, wow, pero el algoritmo te favorece, porque aquí me aparecieron varios videos tuyos. Y yo dije, yo me puse a pensar, ¿dónde le aparecen esos videos? Y es en Google, porque si tú me buscas, te van a aparecer videos. Y aparecen los videos de CNN en español. CNN en español me entrevistó, y eso me favoreció muchísimo. Yo me puse súper contento ahí, porque de verdad, no es fácil que te nieguen esa visa sin hacerte nada de pregunta. Si a mí me la negaban, yo no me iba a poner triste, tal vez, porque ella me preguntó mucho, y eso era lo que yo quería, que investigara si yo me la merecía o no. Cuando ella me dijo eso, yo me relajé más, porque ella sabía de redes sociales, y eso era lo que yo quería. A mí me tocó la persona perfecta para mi entrevista. Si me tocaba una persona más adulta, creo que no iba a tener la suerte, no iba a tener el privilegio de tener esta visa, porque es lo que el consul diga y lo que él piensa. Entonces la gente, no se ofenda, la gente adulta, pero una persona muy mayor no entiende que ya los trabajos han cambiado y se puede vivir de las redes sociales, y eso es un trabajo actualmente. Y lo mismo va a pasar con nosotros, los jóvenes de ahora, en unos 20, 30 años, aparece algo nuevo que nosotros no vamos a tener idea. Volvemos con el video. Entonces ella me preguntó también ahí, junto con, como yo aparecí en las redes, que cuántos seguidores yo tenía. Le dije que cuando yo salí de mi casa tenía 352 mil. Yo estaba muy bromeando, así como usted me conoce, si usted me está viendo y me conoce en persona, yo soy un loco, así como en las redes sociales, y así fui con ella. Yo rompí todas las reglas, nada de sí o no. Y ella me dijo, oh, 352 mil, y me buscó ahí al mismo tiempo, y ella siguió buscando. Y cuando ella me preguntó, ¿y dónde te piensas quedar cuando vayas a Estados Unidos? Yo le digo, en el Bronx. Le digo yo, porque tengo una prima, tengo, todo el mundo tiene familia en Estados Unidos. Tengo una prima allá, que ya es residente, y yo le dije que me iba a quedar ahí. Y me dice ella, ah, pero en el Bronx no hay mucha agua, porque ella me buscó en las redes sociales, y Aquaman, y mucha agua. Y le dije, no, actualmente, como se puede dar cuenta, en mis viajes por el mundo, no solo publico lugares acuáticos, también así experiencia de la vida, y por ahí me fui. Y me dice ella, ok, no, yo también le dije que ese era en el primer viaje, que quería vivir la experiencia del 4 de julio. Después, yo le dije, pero también en mi segundo viaje quiero visitar los parques acuáticos. Y le digo yo, pero no le voy a mentir, yo no quiero visitar Disney. Le digo yo, quiero visitar Universal Studios. Y ella se ríe y me mira. Y me dice ella, ah, pero los parques naturales son mejores para ti. Y me dice ella, y yo, sí, también quiero visitar. Porque era una conversación, no era una entrevista estresante, la verdad. Y yo le digo, sí, también quiero visitar los parques nacionales, como el Yellowstone. Le digo yo, el primer parque nacional del mundo. Y ella, sí, esos son mejores, me dice ella. Y ella parece que no le gustan los parques de diversión de Orlando, ni nada de eso. Entonces, todo fue fluyendo y me preguntó, porque yo usé todo a mi favor, como yo le estoy diciendo. Me preguntó que con quién yo vivía. Yo le dije, la respuesta sería solo o acompañado, como usted quiera. Pero yo siempre le daba detalle de más. Y yo le dije a ella, pues yo vivo solo en casa propia. Le agargué eso, porque en 2018 y en 2016 me hicieron esa pregunta, que con quién yo vivía, pero que si vivía en casa propia o en casa alquilada. Y yo tuve que decirle en casa alquilada, porque en su tiempo me estaba llevando aquí y me trajo. Pero ahora vivimos en casa propia y yo le agargué eso, porque ella no me lo preguntó. Entonces ella fue diciendo con la cabeza y dándole a la tecla. Y ya ustedes saben que eso pone a uno nervioso. Pero yo no estaba nervioso. Después me preguntó que si había viajado fuera de, si había visitado otros países. Y ahí fue que yo me di gusto. La verdad que el orden de las preguntas que le estoy diciendo no fue así. Los países fue antes de lo que yo le dije anteriormente. Pero yo no quiero hacer corte, porque estoy armando maletas, porque me voy de viaje. Luego les cuento en Instagram, síganme por allá, Aquaman RD. Cuando ella me preguntó que si yo había viajado fuera, yo le dije, ay sí, en ese mismo tono. Le digo yo en ese mismo tono que ay sí. Y ay sí, la respuesta era sí o no. Yo, como te dije, usaba todo a mi favor. Y le dije, ay sí, he visitado 37 países. Y después ella me dijo, ¿cuáles países ha visitado? Le digo yo, Japón, Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega. Le di para allá hasta que ella me interrumpió. Y me dijo, ¿y has visitado Canadá? Una de esas preguntas me la hicieron en el 2018, que por el cual también me la negaron. Te voy a decir las dos preguntas que me hicieron en el 2016 y en el 2018. Y ahí mismo me la negaron. Que me la hicieron en esta ocasión, pero no me la negaron. Entonces me preguntó que si yo había ido a Canadá. Le dije que no. Me preguntó, ¿ha ido a México? Y le dije que sí. Eso me favorece muchísimo que México está ahí. Y ustedes saben que la vuelta es por México. Y si yo fui a México y no me fui a Estados Unidos, eso es que estamos bien. Tengo más probabilidades de que me la den. Entonces ella me preguntó eso. Y ahí de repente ella me dijo, ¿y los sellos y las visas de esos países? ¿Tú lo tienes en este pasaporte? En el nuevo, porque recuerden que al inicio yo le pasé los dos pasaportes. Y le digo yo, ah, en el otro pasaporte tengo los sellos. Y alguien me dijo que no llevar ese pasaporte lleno de sellos, que no lo iba a utilizar. Y mira cómo lo utilicé. Claro que sí, lo utilicé ahí. Bueno, como tres personas me dijeron eso. Una persona muy querida y dos personas que son metiches. Y cuando yo le entrego el pasaporte lleno de sellos, ella comenzó a mirar todas esas visas, gente. Todo eso. Yo les quiero enseñar. Vamos a ver. Mientras voy hablando, voy agregándolos. Bueno, ya ustedes lo vieron en un video de Instagram. Por eso no vale la pena. No tiene sentido. Pero ella vio toda esa visa. Y en una se paró. Que yo recuerdo que se paró. Vio como unas letras árabes. Y me pregunta ella cuáles países del Medio Oriente. Yo he visitado el Oriente Medio o Medio Oriente. Y ahí yo me puse frisado. Porque ella hizo esa pregunta. Hay países, creo que son siete, que no podemos visitar si estamos en planes de buscar visa de Estados Unidos. Ojo con eso. Que son Irak, Libia, me parece. Otros por ahí que no quiero comentar el error. Pero yo me lo sé. Pero a mí se me olvidaron. Si tú lo necesitas, en los comentarios ahí hablamos. Entonces yo le dije. Ah, yo fui por esa zona a Jordania. Que pertenece al Medio Oriente. Pero Jordania no tiene problema con ninguno de los países. Dije, todos los países árabes que he visitado por ahí. Y no tuve problema con eso. He conocido más de 37 países sin tener la visa de Estados Unidos. Tengo que registrar esto. Porque ahora empieza otra historia de Aquaman RD. Ahora con la visa de Estados Unidos. Voy a tener la oportunidad de visitar más países. Mucha gente en ese video de Instagram me dijo. No, que con la visa de Estados Unidos solo se puede ir a Estados Unidos. ¿Qué es eso? Muchísimos países. Señores, la ventaja de tener la visa de Estados Unidos. Te la voy a dar en otro video. Pero es súper interesante. Es más de lo que ustedes se imaginan. Las oportunidades que da esa visa. Y ya me preguntó tres veces mi fecha de nacimiento. No entendía por qué. Y yo me puse a pensar luego de que salí. Es que yo tengo un inconveniente con la fecha de nacimiento. Y la celebración de mi cumplea... Yo tengo un inconveniente con la fecha de cumpleaños. Por ejemplo, yo celebro el cumpleaños el 24 de noviembre. Pero en mis documentos dice 24 de febrero. Pero la verdadera fecha es el 24 de noviembre. Pero yo siempre doy la de los documentos. Ojo con eso. Me hizo todas las preguntas del formulario. Lo que yo había llenado. Que cuando yo empecé con Influencer le di la fecha. Que cuando yo dejé de trabajar donde trabajaba antes. Que era en un supermercado. Eso me lo preguntaron. Yo tenía todo muy pendiente ahí. Entonces le iba diciendo también sobre los tours que organizo en República Dominicana. Me preguntó que cuántos somos en el equipo. Yo le dije cuatro personas. Carlos Torres que está en mi equipo. Ya tiene su visa. Y le hicieron una pregunta similar. Me preguntaron que si tenía las redes sociales monetizadas. Ojo con eso. Si usted es creador de contenido. Si usted hace algo en las redes. No responda que no. Porque de una manera u otra tenemos las redes monetizadas. Yo le respondí. Tengo YouTube y Facebook monetizado. Instagram. La monetización es con marcas. Trabajo con marcas nacionales. Ahí yo tenía algunas impresiones. Con las marcas que he colaborado. Letreros donde yo he aparecido. Anuncios. Todo eso lo imprimí. Pero nunca me pidieron nada. Solo me pidieron los sellos y las visas de los países. Visitado. Pero es importante que usted lleve todo. Estados Unidos es muy diferente. Tiene su ventaja y su desventaja. Comparado con otros visados. Que de verdad que me gustan muchas de las cosas que pasan en la visa de Estados Unidos. En el proceso. Pero hay otras que no me gusta tanto. Porque ustedes saben. Luego yo haré un video. Comparando el proceso de Estados Unidos y la visa Schengen. O sea la europea. Si ustedes quieren ese video. Pídanmelo. Que lo haré viajando por ahí. Porque yo después que termine este video. Yo me voy ahí arreglando la maleta. Dale un seguimiento en Instagram. Hay dos preguntas que siempre hacen. Que son que si tú tienes carro. O que si está casado. Yo no estoy casado. No tengo hijo actualmente. No tengo carro. Porque mi vida es diferente a la de la gente normal. Yo viajo demasiado. Y esas dos cosas. Pues se me complican tener actualmente. Entonces esto se lo estoy contando para ayudarte. Porque no tengo que estar contándote mi vida personal. Que yo no tengo carro. No cuestione esa vaina. No lo cuestione. Yo viajo mucho. Viajo mucho. Y tener un carro no me conviene. Pero yo lo que quiero es ayudarte. Para que tú sepas cómo va a responder. Si ella me preguntaba sobre el carro. O sobre que no tengo hijo de esas cosas. Yo tenía mis respuestas. La del carro era que yo viajo demasiado. Y es la verdad. Y yo tenía un carro parqueado ahí abajo. ¿Qué? ¿Qué yo voy a hacer? Que yo estoy durando aquí en República Americana. Como dos o tres meses. Por lo que yo me dedico. Entonces igual. ¿Cómo yo voy a tener un hijo ahora? Yo no quiero tener un hijo ahora. Más adelante. ¿Tú me entiendes? Entonces imagínate. Yo viajando por allá. ¿Cómo le voy a dar calor a un hijo? ¿Qué es eso? Entonces tú tienes que. Lo que te quiero decir con esto. Es que busque la forma de responder. De que no solo sí o no. Y depende también de cómo sea el cónsul. Porque ella era como muy amable. Me tocó en la casilla 7. La amé señores. Si me faltan otras preguntas. Te lo voy a dejar para otro video. Porque cuando yo salí de ahí. Cuando me entregaron el celular. Que no se puede entrar con celular. Yo me grabé una nota de voz. Preguntándome yo mismo. Mira me preguntaron esto. Respondí esto y esto y esto. Y luego le hago otro video. Pero la emoción. Yo tenía que grabar este video antes de salir. Porque voy a tener una escala en Estados Unidos. Ya mañana. Bueno en la noche. Entonces había que publicarlo antes de yo aparecerme en una foto por allá. En esa semana yo pasé de todo. Renovación de pasaporte. Una visa de Guatemala. Porque el Ministerio de Turismo me invitó para Guatemala. La visa Schengen o europea. Otra vez por quinta ocasión. He buscado tantas veces esa visa. Que te tengo tantas informaciones para más adelante. Y eso fue todo en esa misma semana. ¿Qué sucede? Toda esa vaina iba a chocar. Pero para mí en ese momento la visa de Estados Unidos era más importante. Por muchas razones. Y cuando yo le digo. Cuando ella me dice. Uy Dios mío. La última pregunta fue gente. Que no. Te lo dije en otro orden. Que si. Que con quien yo vivía. Y ahí yo le respondí. Lo que te dije ya. Que yo vivía solo en casa propia. Le sumé eso ahí. Y ya. Tu visa ha sido aprobada. Pero tu pasaporte te lo vamos a entregar en tres semanas. Yo quedé así seco. En dos días yo tenía el viaje de Guatemala. Que vieron en Instagram. Más el viaje de Europa que empieza mañana. Es un lío. Y yo le digo. Ay. Así en ese mismo tono. Ay. Yo tengo un viaje pronto. Y me dice ella. ¿Cuándo? Le digo yo el domingo. Dice. Por eso es pasado mañana. La entrevista mía fue el viernes. Un viernes. Y me dice. Ya. Vamos a ver qué hacemos por ti. ¿Te puedes sentar por favor? Digo. Sí. Me siento. Esperé 15 minutos. Luego ella me dice. Ella me dijo. Ay. Disculpa por la espera. La 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 la. O sea. Muy amable. Te amé. Si me estás viendo. La de la casilla 7. Tenía una mascarilla. La única que tenía mascarilla en ese momento. No hay pandemia. Pero tenía una mascarilla. Ella fue tan amable. Tan humana. Tan como debe ser un cónsul. Te amé de verdad. Y me dice. Ella me pidió disculpas. Y yo. No. No hay problema. Yo muerto del hambre. No había desayunado. Y eran casi las 11 ya. Y me dice ella. Mira. Te podemos sellar el pasaporte. En el día de hoy. Yo dije. Che. Dentro de mí. Se me cayó el pasaporte. Y ella. Me dijo. Te lo podemos sellar. Pero debes esperar de una a dos horas. Yo le dije. Yo espero hasta cinco horas. Ella más o menos. Serio. Te estoy diciendo que yo fui un payaso. Yo te. Luego te. Despacio. Te hago otro video. Proyecto que había que publicarlo. No se me enojen. Si querían algo mucho más elaborado. Pero más adelante. Te ayudo con eso. Y luego ella me dijo. Yo esperé ahí. Una hora y cuarenta minutos. Más o menos. Porque no teníamos reloj allá adentro. Ustedes saben. Y cuando me entregaron ese pasaporte. Sellado. Gente. Diez años. Tengo visa hasta el 2023. Perdón. Hasta el 2033. Y nada. Salí muy contento con mi pasaporte. Cuando salí. La gente pensaba que me hubiera negado la visa. Porque tenía el pasaporte en la mano. Le dije yo. Ahora no. No me la negaron. Porque yo la escuché. Yo tengo oídos. Miren. Usted está delante de mí. No chisme mucho. Porque yo escucho todo. Y dije. Ay mira. Le negaron la visa. Y dije. No. No me la negaron. Me la sellaron el mismo día. Le dije yo. Y. ¿Qué más? Los chismes. Las cosas que pasan dentro de la embajada. Te lo voy a contar en ese video que quiero elaborar. Que ojalá que sea pronto. Como uno. Pero dieron mucha visa. Gente. Dieron mucha visa. Están dando muchas, muchas, muchas visas. Porque lo que yo duré ahí esperando. Mi pasaporte. Eso era aprobado. Visado. Visado. Felicidades. Felicidades. Obviamente. Habían gente. Que salían con la boca para abajo. Con la visa negada. Pero. Dieron más visa de la que negaron. Muchas visas. De verdad. Habían policía. Abogados. Doctor. A toda esa gente le dieron la visa. Hay gente que no. Tal vez no tenía estudio. A la señora. A las doñitas. Le daban esa visa a todas. A las parejas. Solamente vi una pareja ahí. Que se la negaron. Había un señor así temblando. Y dije. Se la van a negar. Se la dieron. Y chocando. No hay que ponerse nervioso. En otro video te voy a contar todo eso. Tenemos visa. Nos vemos en Instagram con el viaje de Estados Unidos. Porque desde ya le vamos a dar uso. Pero también voy a cumplir con mi palabra. Voy a pasar el 4 de julio de este año. En Estados Unidos como yo le dije a la cónsul. Y también voy a visitar los parques acuáticos este año. Pero lo primero. Bueno voy a antes del 4 de julio. Porque me voy ya. Pero eso. Del 4 de julio cónsul. Te lo prometo que lo voy a hacer justo como te respondí en la entrevista. Hay que cumplir con la palabra. Muchísimas gracias. Ya tenemos visa. Somos ya un ciudadano del mundo. Y estoy muy contento. De verdad. Me llama la atención Estados Unidos. Pero no tantísimo como la mayoría de personas. La verdad. No tanto así como la gente sueña. Porque es la facilidad que te da la visa de Estados Unidos. Esto es demasiado. De verdad. Estoy contento. Quiero ir a Estados Unidos. Pero no te voy a mentir. No es un sueño así. De que hay. Que sueño que me muero. Y si usted no tiene visa de Estados Unidos. Mire cónchole. No se limite con conocer el mundo. A menos que usted tenga otras intenciones. Ya sea familiar. De quedarse por allá legalmente. Digo yo. Porque aquí yo no estoy hablando con nada ilegal. Pero si tu sueño es viajar. Y tiene el dinero. Porque para viajar hay que tener el dinero. Lamentablemente. El viajar debiera ser gratis. Pero no. Entonces si usted quiere viajar. Y no tiene visa de Estados Unidos. Déjate de eso. Ay que no tengo visa de Estados Unidos. Que no. Que es eso. Ponte a viajar mi hijo. Hay otros visados. Hay otros países que puedes visitar. Que te van a ayudar luego. Para conseguir la visa de Estados Unidos. La visa europea. Que tengo dos videos aquí. Que lo puedes ver. Si tu cumples. Ahí es más fácil conseguirla. Pero la de Estados Unidos. Es más fácil conseguirla. Si tu no cumples. Yo te voy a explicar. Eso en otro video. Si tu cumples con los requisitos. En Estados Unidos. Es más complicado conseguirla. Parece una cosa loca. Pero en Europa. En los países europeos. Es más fácil conseguirlo. Si tu cumples con todo. Porque ellos chequean todos los papeles. Quiero agradecer a muchas personas. Que me ayudaron en este proceso. A Daisy. A Arnaldo. Esas dos personas fueron muy especial. Porque siempre me motivaron. Yo no tenía tantas ganas. De volver a buscar la visa. Pero ellos me ayudaron en muchas cosas. Que de verdad los llevo aquí. Y también a Martina Romero. Que me ayudó en todo el proceso. No solo con la asesoría. También con el pasaporte. Cuando yo tuve que renovar. De verdad que Martina. Muchísimas gracias. Si necesitas una asesoría migratoria para este y otros visados. Te recomiendo los servicios de Martina. Yo no me hago responsable de cosas que puedan suceder. A mí me fue muy bien. Lo digo porque a veces uno recomienda algún servicio. No lo estoy diciendo solo por ella. Sino por cualquier servicio que yo recomiendo. Pues usted primero debes asegurarse. De que todo sea correctamente. De que te expliquen todo. Antes de realizar un pago. A mí me fue excelente con ella. Y de verdad que volvería de nuevo. Martina Romero. El contacto está en la descripción del video. Muchísimas gracias. Y los quiero a todos.